y sabéis que yo conocí al negro el pasado el primer marido con una finca se grafica son tranquila con la parte silvestre esta buena parte de la barra tranquila relajada la música el trabajo tenía como 17 años muy tranquila muy sumisa como soy yo para que una tranquila el baile la va a progresar como reggaetón a él se le dio una vez estamos de vista y el negro un bullo pues una base o carga la manguera para que no lo ven el café estaba yo y los 20 de finca contura y el negro el lucio sin embargo así la gracia y él no me miraba y el rumbo pero ahora se contrató sensación de control una chama se fueron por todo el monte por la y no lo controlo pero lo veo si no sabía atrás se metieron unos matorrales y así atraje los árboles y los arbustos aquí estaba el negro y le ha caído que ya la conda le dice la coña esto se lo meteré a una vaca salí yo y